Bueno, hoy amanecimos con un poco mejor clima, aunque siguen nubes, pero sale el sol, luego se tapa un poquito, pero en general está bien. Bueno, digo, dice que hace un calorón, pero es que realmente calor hace todo el tiempo, aquí así este nublado no hace calor, pero el punto es que chimbo si no hay sol. Pero bueno amigos, aquí vamos, segundo intento de piscina. Mira, pero muéstrame cómo son los sistemas de seguridad cuando tú llevas una carga en Venezuela. Bueno, claro que llevan ahí una puerta, un vidrio, no sé qué, aguantado. El tipo lo tiene aguantado, ¿no? El número lleva aguantado, claro. Pero bueno amigos, vamos de nuevo a la piscina, anoche la pasamos buenísimo, hicimos la parrilla, cantamos karaoke. Estuvimos como hasta las 12, pero porque comenzamos temprano, comenzamos como a las 5 de la tarde, más o menos. Sí, sí. Pero comimos sabroso, estuvimos ahí, la pasamos genial, nos reímos, todos cantaron karaoke. Porque hasta Aileen cantó karaoke, pueden ver, nos cantó la Rosalía. Pero en inglés, cantaron de todo, nos lo pasamos buenísimo. Pura familia estábamos allí. Estaban mis cuatro padres, o sea, mi papá, su novio, mi mamá, su novio. Aileen, Diego, su papá, su tía, y ya. Y fueran así, como amigos de tu mamá, el chino. Ah, y el chino, claro, el chino. Pero él es amigo de mi mamá. Amigos, él es amigo de mi mamá, se conocen sí, desde la infancia, desde muy muy jovencitos, porque vivían juntos en una organización, que fue el mismo sitio donde se conocieron mis papás. Ellos eran como un grupito de amigos, y se conocen, bueno, de toda la vida. Así que, pues sí, el chino también, el chino es familia. Miren cómo son las entradas de las residencias acá en Venezuela, de los conjuntos, ¿cómo se llama? Conjunto residencial. Aquí ponen una tarjeta. En Escocia esto no es común, siempre son abiertos, no es como que haya una entrada, ni mucho menos un vigilante. No hay vigilancia. No, no hay vigilancia en Escocia. Cualquier persona puede entrar y estar por allí donde tú vives, o en tu edificio, o donde sea. Pero acá en Venezuela casi siempre hay una puerta. Y solamente tienen la llave pues las personas que viven en ese sitio. Claro que lo hacen por seguridad, obviamente. En Escocia no, la seguridad no es como un tema primordial. Pero bueno, amigo, gracias de aquí. Siempre, siempre tiene como una entrada, su llave, y una casilla de vigilancia. Estuvimos aquí un ratico. Bueno, al final sí hizo sol. Sí que se nubla a veces un poquito, pero sí pegó bastante sol. Y nos vamos a ir ahora a casa de mi mamá, que me llamó. Me dijo que me hizo un arroz con pollo, amigo. A mí me encanta arroz con pollo, pero yo no lo sé hacer. Así que mi mamá me hizo. Y vamos a ir para allá a comer, a bañarnos, a arreglarnos. Le tengo que lavar el cabello porque me metí en la piscina y me lo mojé todo. Y nos vamos más tarde a comer unos heladitos. Miren, ¿se acuerdan que ayer les enseñé que quedaba aquí enfrente de la playa? Pero esta playa no es más linda. Es bonita, pero no es así cristalina. Pero miren, está bien chévere allí la playa. Y ya les voy a enseñar. Miren, así es el conjunto. Esa de allá es otro. Aquí en este es donde estamos. Así son los edificios. Y la piscina tiene un buen, buen tamaño. Por allá tiene un salón de fiesta. Y aquí tiene otro. Miren cómo está el clima. Bueno, ya nos vamos. Estamos en nuestra cabita con bastante agua. Estoy deshidratada, amigos. Todos estos días tomando alcohol. Casi nada de agua. Estoy hinchada. El anillo me queda apretado en el dedo. Así que hoy pura agua. Pero bueno, ya nos vamos. Ya estamos recogiendo todo. Para irnos a comer. Puro comer. Esta mañana comimos arepa con queso de mano. Y cachapa. Y ahorita de nuevo a comer. Aquí tenemos otra exquisitez de mi mamá. Arroz con pollo, frijol y plátano. La cocinera estrella. Los comensales. Están todos felices los comensales. Miren, amigos. Ahora sí salió el sol. Ahora sí se ve más bonito. Pero aquí está caliente. Pero aquí pega bastante brisa rica. Qué bonito es. Amigos, miren allí. La mata está cargada. Full de mango verde. Amigos, estamos viendo un apartamento que quiere comprar mi suegro. O ya compró. No estoy muy segura. El caso es que, bueno, está ahí en obra. Quieren remodelar. El conjunto es bonito. Pero bueno. Fui a hacer pipí. Usé el baño. Ya estamos casi listos. Ya nos vamos. ¿Y qué creen que había en la ducha? Una cucaracha. Mira, desde que estoy acá. Ya he visto como cuatro cucarachas. Y tengo aquí como tres días. O sea, una cucaracha y media por día. Una cucaracha y un poquito por día. Odio esos animales, amigos. No, no, no. Vale, no deberían existir. Bueno, les voy a enseñar un poquito las áreas verdes. El apartamento está bien bonito, ¿verdad? Solo que hay que hacer bastantes remodelaciones. Pero las áreas verdes están muy lindas. De este conjunto. Miren, queda acá en... Se ven los canales. La piscina está bonita. Tienen allí su caney. Para que hagan fiesta. Y tiene dos... Bueno, así lucen los apartamentos. Y tiene dos piscinas. Pero creo que esta es la principal. Pero esta área aquí está muy linda. Todo este muelle. Está bien iluminado. Y de verdad que pega una brisa divina, amigos. Divina, ¿verdad, Diego? Ay, miren, amigos. Esa era una construcción. Eso tiene años allí. Años, años, años. Desde antes de que yo me fuera. Yo no sé si iban a ser conjuntos residenciales. Creo que sí. Pero eso lo abandonaron esa obra. Y miren cómo quedó. Completamente abandonado. Y es grande. Miren qué bonito se ve. Sí, lo hicieron más privado. Espectacular. Esta es la otra piscina más pequeñita. Pero quitando aquella, esto es parecido a esta, ¿no? Venimos a comer unos brownies con helado. Hola. Qué linda esa cafeterita. Vamos aquí. En este sitio hay muchos restaurancitos. Esto era un centro comercial. Bueno, es un centro comercial aquí enfrente. Por acá, pues, son puros restaurantes, panaderías. Y acá es un conjunto también residencial. Este es el desayuno del día 5. Con huevo frito, arepa, bollitos de maíz tierno frito, queso guayamano y diablito. Y café con leche. Y café con leche. Está mi mamá cocinándome. Diego. El señor de servicio. Este es otro antojo que tenía en Escocia. Que es comida árabe. ¿Esto tiene qué mamá? Tabaquito, kipé. No, tabule no tiene. Ah, tabule, claro. Paláfer. Paláfer. Kipé. Kipé crudo. Que es el cordero. Tabaquitos de hoja de uva y de repollo. Y los comensales. Buen provecho. Buen provecho. Vinimos a otro sitio, amigos. Ahora tomarnos unos tragos aquí a la orilla de la playa. Era una licorería y abrieron como un barchito por aquí atrás. O sea, por el frente es licorería y por aquí atrás un bar. Un restaurante. Ah, un bar-restaurante, claro. Está chévere. Los peñeros. Y sentaditos con el atardecer. Justamente. Amigos, todo esto son negocios a la orilla de la playa. Por aquí hay esto también de este lado. Y todo este lado son negocios. Y allí hay una casa. No sé si ven la ropa ahí colgada. Pero es una casa. Y me imagino que toda esta costa eran casas que han ido comprando para hacer negocios precisamente. Pero qué chévere quedan, ¿no? Miren cómo lucen los supermercados aquí, amigos. Se ven bien diferentes. A Escocia. Por allá está la carnicería, donde pide el jamón, el queso. Y bueno, aquí los pasillos. Miren las parchitas. Mi esposa, las parchitas parecen unos limones. Miren el tamaño aquí. Miren estos negocios por aquí. Casas por este lado. Vienes con mi mamá a la panadería, amigos. Allá hay una Mario Hernández. Bendito. Para allá obviamente no vamos. Venimos aquí. Creo que esta es una panadería. Voy a desayunar con mi madre. Vamos a enseñarles cómo son las panaderías en Venezuela. Las palmeritas. Las palmeritas. Esas me encantan. Pasta seca. Miren qué lindo. El baño. ¿Qué tal? Mi desayuno favorito en Venezuela, el cachito. Me aprovechó. Ay, amigos, queríamos sentarnos allá afuera que se ve bien bonito, pero no había mesas libres. Amigos, estábamos almorzando en esa panadería y yo agarré... Es corto, lo que estaba era desayunando. Ah, estábamos desayunando, ¿verdad que sí? Claro, los cachitos. Y yo agarré la cuenta y yo vi que había un 21 ahí. ¿Qué sería entonces eso? ¿21 bolívares? No. Bueno, ahí había un 21. Y claro, yo dejé 21 dólares y mi mamá no leyó la factura y dijo que eso estaba bien. Nos salimos de la panadería y vino el muchacho corriendo atrás de nosotras porque ya estábamos afuera. Diciendo que la cuenta eran 11. No, que no se vayan, que no se vayan, que les quedan 10 de vuelta, la cuenta son 11. Y mi mamá ya me estábamos yendo de ahí. Y como yo no sé aquí los precios, yo pensaba que eso costaba eso. Miren cómo tengo esto, amigo. No sé si les he dicho, pero me puse barbilla. Que yo no tenía barbilla. Y me inyectaron ácido hialurónico ahí. La tengo hinchada, por cierto. Porque está, es poquito. Yo, recién me lo pusieron, yo lo vi. Y, o sea, se nota, pero a pequeitas, a pequeitas, pero ahorita está gorda. Está hinchada. Y miren cómo se me puso como un hematomé. Lo tengo más feito, lo que pasa es que tengo un alquillaje. Me estaba haciendo unos retoquitos, amigo. Cuando termine, les cuento bien lo que hice. Me rellené estas arrugas, me puse botox, me puse una poca cosa. Pero mi barbilla me encanta. Yo no tenía barbilla. La tijera. Miren. Qué bella. Bueno, nos tomamos esa sopa de pescado rápidamente. Y nos vinimos a la piscina. No perdemos oportunidad, ¿verdad, Diego? Para venirnos a la piscina, amigo. Está haciendo un calorón. Son las 3 de la tarde. Y nada, unas horitas de estar aquí. Y hallarnos en la piscina que está haciendo mucho, mucho calor, amigo. No hay nadie. Miren. Tenemos la piscina para nosotros solos. Fuimos a... Estábamos en casa de mi abuela, amigo. Mi papá hizo sopa de pescado. Miren cómo tengo eso. Feísimo. Tengo que ponerme bastante protector solar y me va a poner la gorrita. Estábamos en casa de mi abuela. Que mi papá hizo una sopa de pescado. Pero estábamos sudando la gota gorda. Está haciendo mucho calor. Imagínense, y toma sopa. Pero bueno, aquí obviamente no le prestan atención a hacer una sopa cuando haga clima de nada. Porque aquí nunca hace frío, amigos. Aquí en mi ciudad siempre, siempre hace calor. 28 grados todo el año. Entonces, teníamos demasiado calor. Y les dije, digo, ay, no, vamos a echarnos un bañito en la piscina. Porque más tarde vamos a ir. ¿Se acuerdan que ayer les grabé unos... Estábamos en un restaurante como en la playa. Bueno, como un bar. Bueno, también es restaurante. Se puede pedir comida. Pero esos restaurancitos, esos bares que están a la orilla de la playa, vamos a ir hoy. No sé si es el mismo. Pero... Pero hay muchos en esa zona. Que por cierto, es cerca de donde vive mi mamá. Por esa zona hay bastantes. Bastantes de estos restaurancitos a la orilla de la playa. Como bar, restaurante. Bueno, les digo que eso de esta valla es una licorería. Y pues, no sé. A ver. Esas son casas viejas. Entonces, claro, el frente lo pusieron en licorería. Y me imagino que ya después hicieron eso en el fondo de la casa, ¿no? Como ese restaurancito, ese barcito. Y queda espectacular. Porque obviamente estás ahí a la orilla de la playa. Ya les enseñé también que de este lado tenemos la playa. Y la piscinita. Pero eso, amigos. Esos son los planes para hoy. Hoy ya estamos a miércoles. Nos queda ya una semana aquí. Qué rápido ha pasado los días, ¿verdad? Muy rápido. Es cuando tienen bastantes varias cosas que se hacen. Sí, claro. Es que no paramos. Por eso es que se nos van rápido también los días. Pero bueno, vamos a relajarnos aquí un ratito en la piscina, amigos. Y más tarde a seguir. A reunirnos con la familia, con amigos. A conversar un rato. Retomarnos algo y bueno, seguir pasándola rico. Amigos, esto está increíble. No sé si lo... Bueno. Para los que no son de Venezuela, todavía no lo hayan probado. Pero yo no lo había probado. Esto es como una nueva versión que es de chocolate. Y está divinísima. Me encanta. No lo había probado antes. Qué rico. Mi chichería es venezolana. Ay, amigos. Digo, yo estamos aquí conversando. Estamos tan, tan a gusto en esta piscina. Ay, se me manchó todo el traje de baño. Pero lo mismo le pasó a un short de Diego. También clarito. Entonces creo que es el agua de la piscina. De repente el cloro, no sé, lo que le ponen para mantenerla limpia. Que mancha las cosas. Porque, o sea, este no le pasa nada. Pero el otro que manchó era clarito, clarito. Y también se puso como de este color verde, amarillo. Rarísimo. Pero mi mamá dice que sale. Que eso le sale. Que hay que ponerlos a remojar. Entonces este traje de baño, cuando llegue a la casa, Lo voy a dejar remojando. Porque este traje de baño me gusta. Nada más lo he usado como dos veces en Escocia. Pero hay amigos, qué rico. Qué rico es este clima. Es una brisita, pero está caliente. O sea, está chévere porque el clima es muy caliente. Pero si estás en una piscinita, se pasa excelente. Pero, o sea, igual está como la brisita marina. Porque estamos aquí enfrente de la playita. Venezuela es como lo máximo. Pero también es como... Ah, Diego. Es de lo mejor y de lo peor. Es de lo mejor y de lo peor. Si en cambio Escocia es neutro. No, mentira. Escocia es bueno. Escocia es bello. Escocia es muy bueno. 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 El clima. Pero claro, nada es correcto. Bueno, pero es que también nosotros somos de este clima. O sea, nosotros estamos acostumbrados a esto. Nosotros nacimos y crecimos en este clima. Entonces, claro, no es como que Escocia tenga un clima malo. No, es que nosotros no estamos acostumbrados a ese clima. Nosotros no nos gusta ese clima. Bueno, a los escoceses que tienen toda su vida ahí... Bueno, sí. A los escoceses tampoco les gusta. Pero eso es mentira. Porque después de los pobres escoceses van a un sitio caluroso y se están muriendo, amigos. Pero muriendo que ellos, o sea, ellos hacen drama. Pero bueno, claro, nosotros este clima, este ambiente es el que nos gusta. Lo máximo, amigos. Lo máximo. Ya ando con mi gorrito. Me acabo de poner bastante protector solar en esto que tengo aquí. Y le estoy dando la espalda al sol. Esto que está pendiente. Bueno, igual la doctora no me dijo que no podía agarrar sol. Pero sí que estuviese pendiente. Así que también que no me diera directo. Me pusiera mis gorritos. Y full protector solar. Amigos, ya salimos de la piscina. Pasamos comprando unas pizzas por una de mis pizzerías. favoritas que se llama Xiao. Aquí siempre yo comía en Xiao con mi papá, con Diego, ¿verdad? Qué sabroso, sí. La pedimos para llevar porque queremos bañarnos, arreglarnos. Vamos a casa de mi mamá ahorita para salir más tardecito. Ya les dije, esta pizza me viene quemando, las piernas está caliente. Miren quién anda de malandrita por ahí jugando. Mira, mandy. Mira, mandy, mira, mira. Mira, mandy, mira. Eh, eh. Mira, mira. Jeje. Está pendiente de Diego. Está cansadita porque la bajamos a hacer pipí ahorita. En la calle. Está perdiente. Cuid y y y y y y y Miren el amiguito que nos encontramos ¡Qué belleza! Venimos al bingo, esta señorita nos sonsaco ¿Es este? ¡Ay, qué chido! ¿Esto es un hotel? Tiene una piscina súper bonita y tiene su casino ¡Ay, miren amigos! Mañana venimos a comer sushi en esta lindura de restaurante ¡Ay, y tómala aquí! Ella es Darian, la que se fue de Escocia Yo siempre te nombro, ¿sabes? Y este señorito es Bruno ¡Mira niño! ¡Bruno! ¡Brunito! ¡Mira! ¡Ay, Dios mío! Este es otro supermercado, amigos Se llama Unicasa Escuchen la salsa sonando Por supuesto, en el supermercado No podía faltar Así ponen las verduras Miren cómo ¡Qué bonito! Todos los montes Que yo no sé diferenciar Vamos a ver por aquí qué hay Plátano, cebolla, papa Miren la cantidad de ajíces que hay Miren, todo esto es ají Chilitos No sé cómo se dirán en otros países Vamos a ver por aquí Yucca, ñame No, mentira, no sé cuál es el ñame Pero sé que hay yuca Miren todo esto Los duraznos Las parchitas Miren los tamaños de las parchitas Las maracuyás Y los aguacates ¡Qué gigantes! Los mega aguacates ¿Dónde está Darian? Creo que está por allá Este papiro que ustedes ven aquí Es el menú ¿Qué tal? Miren Estamos aquí en el restaurante A mí me hubiese gustado Sentarnos en la terraza ¿Verdad? Aunque está haciendo un poquito de calor Pero miren Allá afuera se puede sentar en la terraza Lo que pasa es que no tenemos reservación Y somos unos cuantos Entonces nos sentaron aquí adentro Pero la verdad que está bien lindo el sitio ¿Qué pasa de ahí? Sí Vamos a picarle La barca ¡Gracias! 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 ¡Gracias!